hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal me puse en el medio, imaginate cuando empecé a transpirar como terminó una cosa de loco nuevamente soy doblista por segunda semana consecutiva y acá el players launch, está de loco listo, ahora mete la segunda, vamos hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en el vídeo de hoy vamos a estar contando con la participación especial de ni más ni menos que de Pablo Cuevas así que nada, lo van a estar viendo ahí por el vídeo, algunas veces agarrando la cámara a él, otras veces filmándolo yo pero bueno, no les quiero adelantar mucho más, así que sin más, vamos a arrancar con este vídeo muchachos hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal disculpenme si tengo esta cara, de hecho me verdad es que recién acabo de llegar al hotel fue un viaje bastante largo, o sea que me levanté bastante temprano pero bueno, acá vamos a llegar a Yassi es el torneo de esta semana, nuevamente soy doblista por segunda semana consecutiva que juego un torneo solo jugando dobles esta vez la recomendación de solo jugar dobles es por el abdominal ya estoy mucho mejor pero bueno, se recomienda que todavía me tome un poco más de tiempo y como no puedo aguantar para competir decidí jugar solo dobles nuevamente ya que se saca una vez cada cuatro games así que puedo jugar tranquilo voy a jugar dobles con Dan Tomescu, es un amigo mío rumano nos tocó encima cuadro bastante duro nos tocó contra los que salen de uno en el torneo así que puede ser una visita bastante corta Yassi o puede que no, pero bueno, vamos a poner el agua full hoy es lunes, acabo de llegar al hotel como les digo son las 8 de la noche esta es mi habitación, miren bueno, acá tengo acá estoy yo tenemos la camita todo esto y acá tenemos la vista a la plaza principal de Yassi miren lo que es esta vista impresionante buen inicio día muchachos y acá estamos llegando con el Chepe, me lo encontré acá en la transportación llegamos al Challenger de Yassi está de locos para de vuelta, de vuelta, ¿cómo está? está de locos y bueno, estamos entrando al club vamos a ver qué onda bueno muchachos ya ha terminado el día de entrenamiento acá en el Challenger ya entrené dos horas y media hoy le entré en calor ahí a Garín a Chepelev y después estuve entrenando hoy con un australiano una horita y media les voy a mostrar un poco lo que es acá en el Challenger la verdad está bastante bien hecho bueno, acá van a ver esta es la entrada para el estadio principal que lo ven ahí por acá entra la gente eso que está allá que les voy a mostrar más adelante es la sala de jugadores y todo eso acá cuando entras tenés todo esto el autito y por acá tenemos la parte que es del Partners Lounge que es la gente VIP del torneo digamos y un poco más para hacer el restaurante de los jugadores el torneo la verdad le quiero decir que está muy bien hecho está buenísimo así que la verdad estoy contento de estar acá una lástima, me da lástima no haber podido jugar el single pero bueno es lo que toca en este momento este es el gimnasio el gimnasio que está acá en el club la verdad que no está muy bueno medio chiquito pero hay un buen gimnasio en el hotel así que lo compensa acá tenemos las cosas necesarias para entrar en calor digamos y acá es el Players Restaurant que acá como van a ver tienen todo bueno acá donde comemos almuerzo gratis están las chicas ahí hola y bueno si venimos por acá podemos ver las canchas estas canchas que tenemos acá son las dos canchas de entrenamiento cancha central y allá abajo están las otras dos canchas de partido que no se ven no sé por qué está el árbol pero bueno está por ahí ahora les voy a ir mostrando un poquito más bueno vamos a aprovechar que no hay nadie acá jugando en la central ahora y voy a aprovechar a pasar para las canchas de partido allá abajo que si no después con toda la gente es un quilombo acá como ven ahí está la sala de de los Ball Boys y bueno acá tenemos la cancha central bastante bastante buena miren ahí estamos entrando en calor para el partido muchachos muchachos exactamente tenemos la cancha de entrenamiento ahí está y la de allá atrás y ahora vamos a las canchas de partido los que tiene el partido como veo tenemos el partido de doble de la cancha van Gerot y de los match point salvo match point ahí y bueno, hay bastante gente bastante gente, está bastante bueno todo acá tenemos salen jugadores acá es donde anotamos las canchas, player death, donde está todo eso acá como pueden ver toda la info del torneo masaje, stringing, laundry, todo acá tenemos el encordador con los muchachos encordando a full la oficina del doctor, cafecito gratis supervisor del torneo, árbitros, el fisio y acá el players lounge vamos a ver toda la sala de los jugadores no vamos a entrar a romper mucho las bolas y... ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? dos días tenemos acá, tomando yestoni hay que aprovechar que una vez que es todo gratis con los lompas italianos, el mejor estilo tano mirá lo que dice la facha miren miren eso no les quiere contar Juanpi miren miren esto claro, una buena vida nos comimos una carne espectacular hecha 11 horas a fuego lento contáles eso que te convierten la carne que era una manteca contame la que te dijiste hoy me estaba haciendo una nota poner el gin tonic ahí con los pies cruzados miráme la del bebo la que te dijo hoy la del levote necesitaba meter el auto en el taller necesitaba calor el auto para arrancar y la parte de las nalgas le dije cuidado que calienta mucho esa crema en el medio no poneme en una nalga y en la otra me puso en el medio imaginate cuando empecé a transpirar como terminó una cosa de loco eso sí tenía ganas de moverme en la cancha eso seguro buen día muchachos y ahora sí miércoles y ya hoy es día de partido ya entramos en calor ahora nos falta que termine el partido anterior a nosotros que es un doble que ya van set y tres iguales y ya estamos a punto de entrar a jugar hoy así que nada vamos a full vamos muchachos ahora estoy buscando a mi partner y no tengo idea de dónde está pero bueno vamos full muchachos allá está Juanpi contento con su partner de dobles que me lo imaginé tarde a esto con ganas de colaborar con el canal de youtube de Juanpi no pude filmar el último game donde el partner lo cerró con una calidad tremenda y él con grandes movimientos en la red ¿qué dijo? ¿finalista? no sé qué dijo si dijo finalista se agrandó un poco porque creo que acá ganaron la primera ronda pero bueno capaz que tiene buenas noticias de que no le juegan las el próximo partido después nos contará Juanpi la tribuna llena de gente ahora en este momento se fueron pero estaba explotada por el rumano contra una pareja india que miren la combineta nunca había un diseño tan bueno como ese Juanpi Juanpi filmando autógrafos selfie y las fans que lo esperan ahí queriendo anotar su número grande Juanpi acá anda entrenando una pareja sólida de los challengers el pakistaní Kureji Tak con el colombiano Barrientos cargando a su derecha una pareja que lleva poco tiempo jugando junta pero con mucha experiencia cada uno y acá estamos Eniaji donde lo tenemos a Andrej Pavel Anderj Pavel ganador del Master 1000 en Montreal ganándole la final a Rafter trabajando mucho muchas horas dentro de la cancha Anderj con muchos jugadores rumanos creo que tiene su academia en Bucarest y bueno esto es parte del club y esto es para vos Juanpi que se está yendo victorioso ahí va el jugador ¿cómo se llama? Madarás Madarás nacido en Rumania nacionalizado sueco es el partido que más ganó en el año en lo que van 7 meses del año lleva 72 partidos ganados eso lo logró ganando 8 futures y tan solo 11-12 con la derrota de ayer ante Arín nunca había escuchado algo así Buen día muchachos voy a terminar la entrada en calor calor de locos como podrán ver todo chivado y bueno acá van a ver miren tenemos acá Pablito trae un calor con ese cuerpo tallado a mano que haya doble baño y slice a slice no no por todo por todo por todo y bueno muchachos vamos ahora a pegar una ducha y a comer algo hoy jugamos una y media así que tenemos un poquito de tiempo son las 12 ahora tiempo para hacer la digestión ver una ducha y listo para meter la segunda vamos vamos y bueno muchachos lamentablemente hasta ahí llegó la transmisión del partido el partido se termina cortando en ese punto del 5-3 que se largó una tormenta impresionante arriba nuestro había unos stands que se volaron por el viento y casi caen adentro de la cancha por eso se termina parando el punto y parando el partido de ahí nos tuvimos que ir al vestuario no estaba lloviendo pero nos mandaron por alerta de vientos imagínense pudimos al vestuario después llovió un rato y a la hora volvimos a entrar a la cancha y lamentablemente terminamos perdiendo perdimos 17 ese super tiebreak una lástima en el momento en el que se suspende el partido porque creo que ya estábamos yendo un poquito mejor nosotros estábamos yendo un poco más superior y después cuando volvimos a la cancha el partido volvió a arrancar de cero por así decirlo así que no podíamos aprovechar ese momentum del partido y terminaron jugando ellos mejor que nosotros el super tiebreak que fueron los justos merecedores ganadores del partido y bueno lamentablemente eso fue todo acá se terminó la semana en yasi espero que les haya gustado el vídeo nuevamente quiero agradecerle a pablo por la mano que me dio en este vídeo por haberme grabado ese par de vídeos que hizo un grande se portó de maravillas así que muchísimas gracias pablo y bueno muchas gracias mucho a todos los que vieron el vídeo hasta acá hasta el final y como siempre no se pierdan los próximos vídeos denle un like al vídeo suscríbanse compartanlo todo lo que sea posible por favor muchísimas gracias y nos estamos viendo en los próximos vídeos muchas gracias chao 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 chao